¡Muy buenas noches queridos amigos! Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Ya estamos listísimos para empezar con el análisis de las noticias del día y hoy día hace nuevamente noticia el fiscal José Domingo Pérez por dos razones fundamentales. Advertido sobre el riesgo de obstaculización de la justicia porque se ha difundido el preacuerdo que habría llegado con la empresa Odebrecht. No es un documento definitivo y hay que decirlo, si uno lo lee con calma, no hay información que no hubiera trascendido ya. En un documento no hay nada nuevo, pero claro, si trasciende tu primer documento oficial empieza a darte temor de que vaya a filtrarse el resto. ¿Por qué no debería filtrarse? Porque en el acuerdo, parte del acuerdo es que la información sea confidencial. Entonces si empieza a filtrar, el señor Marcelo Odebrecht va a decir, o el señor Barata, gracias, ha sido un gusto, no les doy más información. El otro tema es el de la empresa telefónica, gravísimo, gravísimo, rechazando entregar información que sí tenían, alegando que como la ley solo los obliga a guardar la información tres años, entonces cualquier cosa que superara ese lapso era básicamente respondido con una carta del tipo, no tenemos la información. Bueno, ahora vamos a discutir al detalle estos dos temas con los que arrancamos esta parte del programa y esta es una noche velaundista. Está Víctor Andrés García de la Hunde, Víctor Hacho, ¿cómo estás? Y Alberto de la Hunde que nos acompaña. Buenas noches. Será un placer estar con Alberto. Acuérdate que él no retira nada. Así que vamos a empezar bajo esa premisa. Pero yo tampoco le voy a pedir que retire nada, porque yo tampoco le voy a pedir. Vamos por ahí, él no retira nada. Bueno, señores, veamos lo que dijo José Domingo Pérez, que se ha sentido un poco, yo creo que con razón, se ha sentido un poco amedrentado, un poco amenazado por el hecho de que información de su despacho se haga pública. Veamos. Un poco preocupado porque en las redes sociales está circulando el acuerdo o el preacuerdo o acuerdo preparatorio de colaboración eficaz que la Fiscalía o el Ministerio Público habría celebrado con la empresa colaboradora Odebrecht y conjuntamente con la Procuraduría. Se estaría haciendo lamentablemente actos o prácticas indebidas de haber obtenido copia o fotografía de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía. Pero sí traer en consideración que anteriormente se había señalado que habían informantes en la Fiscalía que estaban brindando información a ciertas personas investigadas. Entonces, la preocupación es legítima y atendiendo a lo que ha sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y que se haga una reevaluación del personal que se ha asignado, sobre todo el personal de seguridad. A todas luces, a ver, no sé si la cámara puede ponchar esto, pero la forma como nos llega la información da cuenta de un documento fotografiado con un celular, ¿no es cierto? Porque está la página toda chueca, ¿no? O sea, es alguien que ha logrado ver el documento y que ha logrado captar algunas partes. Esta es más o menos la forma como se ha difundido algunas partes de este documento. Y chape esa flor, Alan García, porque cuando dice, hay gente que dice que tiene informantes dentro de Fiscalía, el único que ha dicho tal cosa es el señor Alan García. A ver, el análisis de esta situación, ¿creen que hay una amenaza real? Más allá de que estemos o no de acuerdo con el acuerdo, que es algo que podemos también discutir, ¿creen que hay razones de la Fiscalía para pensar que hay gente que está demasiado interesada en que esto se calla? Sí, sin duda, ¿no? Hay muchas personas que deben estar con insomnio hace varios meses por la información, por un lado que puede ser confirmada, pero también por la no información que puede llegar de Brasil con este acuerdo. Todos los casos vinculados a Odebrecht tienen como componente central la información de Brasil. Va a haber, y en las próximas semanas se va a intensificar, una fuerte campaña para traerse abajo este acuerdo. Hay, por supuesto, y toda democracia es algo fundamental, el derecho a criticar el acuerdo y el fondo, o la información que se tenga sobre el mismo. Pero no hay que confundir quiénes tienen una crítica válida y saludable con quienes evidentemente están buscando la manera de petardear esta colaboración. Solo vamos a hacer un análisis chiquetito. ¿Cuáles son las obras de las cuales van a dar información? Porque eso da una idea de quiénes son los interesados en que la información no salga. Dice, hecha referidos al proyecto denominado Construcción de la Vida Costa Verde Tramo Callao. Aló, señor Moreno, hoy profugo de la justicia. Moreno, así es. Moreno, ¿no es cierto? Él sería el más interesado en que no se dé a este acuerdo. Hechos referidos al proyecto mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco. Acuria. Acurio, Salazar, etc. Exactamente. Que están ya investigadísimos. Así es, toda la gente del Cusco, la gente del entorno de Acurio en Cusco, ¿no? Efectivamente. Hechos referidos al proyecto corredor vial interoceánico Sur Perú Brasil Tramos 2 y 3. Eso es Toledo, Toledo, Alan y Humana también. Me parece, ¿no? Ahí los tres un poco, ¿no? Ahí creo que a los tres le cae, vamos a revisarlo con calma, pero me parece que sí. A Kuczynski también. Pero no por ser presidente, sino por ser funcionario, efectivamente. Hechos referidos al proyecto del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima Callao Línea 1, tramos 1 y 2. Eso es Alan García, ¿no? Ese es García en gran parte. En gran parte. Bueno, esas son, digamos, las obras que están siendo contenidos o objetos de la presente acta. Así que se puede ir identificando quiénes están más asustados que otros, ¿no? Sí, ahora, yo discrepo, por supuesto. Ah, vale, para eso te hemos invitado. Yo discrepo. Si no te ha aburrido. Yo diría que discrepo con él hace muchos años. Por eso no te ha asustado. Pero el cariño y el afecto no se pierden, ¿no? Así es, así es. A ver, yo creo que el acuerdo tal como está planteado, no sé si sea exacto o no lo sea, no tengo ni idea. Tampoco tenemos toda la información, ¿no? Es un acuerdo parcial, ¿no? No me gusta. De acuerdo. ¿Por qué no me gusta? En primer lugar, porque hay que recordar que Odebrecht, de acuerdo, y Alberto debe conocerlo bien, Odebrecht va a recibir este año, del año 2019, 650 millones de soles del Estado en diversos pagos. De esos 650, va a pagar 40, de acuerdo a este acuerdo. O sea, el equivalente al 5% aproximadamente. O sea, es la propina que uno da a un mozo cuando va a un restaurante. La propina. Te va a pagar la propina con lo que tú pagas la factura. Eso es lo que es el acuerdo básicamente. ¿Y para qué? Para recibir información de cuatro obras, que casi todos ya están investigados y involucrados en las cuatro obras. Están presos, están procesados, están acusados, están investigados. Las cuatro obras. El resto no se sabe nada. Y hay obras muy importantes, como por ejemplo, el Gaseoducto del Sur, que es mucha plata, que es la gran plata. Y solamente en el Gaseoducto del Sur hay juicios de Odebrecht al Estado peruano por 2.500 millones de dólares. Ahora, es una salvajada de plata. Entonces, me parece que este acuerdo, para obtener información que se puede sacar, inclusive yendo a Pachacamac, aquí nada más, los proveedores de la CONIRSA, por ejemplo. Se puede ir información que ya se conoce en gran parte, en gran parte, yo diría que el 80% o el 90% me parece que es un acuerdo, que es una claudicación del Estado ante una empresa corrupta. ¿Para qué? Para que siga operando o sacando plata o vendiendo en todas partes, Olmos, Chagya, etcétera, etcétera. De verdad, Víctor Andrés, ¿crees que no hay nada que se va a sacar? Porque, a ver, pensemos, Metro Tramos 1 y 2, ¿quiénes están presos? Funcionarios de la APRA de segundo y tercer nivel. O sea, si no hubiera sido por ese acuerdo, no sabríamos, o por esta información, no sabríamos que Toledo recibió 20 millones de dólares. Pero García va a caer por esto también, y Cornejo también está incluido. Todos están incluidos. Hay un elemento importante que es para poder utilizar la información con la que ya contamos, es necesario que se firme el acuerdo. Yo no creo que sea necesario, porque es costosísimo el acuerdo. Estamos hablando de 600 millones de soles en 15 años, que son la bicoca de 5% anual, 40 millones de soles anual, que la van a pagar con nuestra plata a cambio de que sigan operando, que sigan haciendo negocios con el Estado, que sigan cobrando. Lo que pasa es que parte de esa información que ya recibimos, que nos ha permitido tomar algunas decisiones, no puede ser utilizada si no se ratifica un acuerdo. Es mucho más complejo sin que eso quite el hecho de que da cólera. ¿A cambio de qué? ¿De que los señores brasileros gocen de buena salud en Brasil? Si la justicia hoy día está globalizada. Es decir, si hay una orden de captura sobre barata, no funcionará en Brasil, pero sí puede funcionar en Venezuela, o en Colombia, o en Chile, o en Argentina, o en España. Entonces, ¿por qué no tenemos que meter preso nosotros si nos quedamos sin la información que necesitamos? El punto es, ¿cómo hacemos para qué? Pero la información que vamos a necesitar va a compensar todo el esfuerzo que el Perú va a hacer durante los próximos 30 años de aguantar a Odebrecht, que estén pagando la luz cara en Chagua, que estén pagando el agua cara en Olmos, que estén pagando un peaje caro en la ruta de Lima. Yo les pregunto. ¿30 años vamos a aguantarlos? Vale la pena. ¿Y que sigan haciendo negocios con el Estado? Yo solo le pregunto. Me gustaría más que el público pueda participar en las redes, porque me parece un punto sumamente válido el de Víctor Andrés. Pero prefiero que Odebrecht, dándome la cólera que me da, se quede trabajando para pagar parte de su deuda en el Perú, y que Alejandro, o prefiero que Alejandro Toledo vaya preso por haber recibido una coima y por habernos mentido en nuestra cara. Aquí me parece que lo que está haciendo el Ministerio Público, sin nuevamente conocer todos los detalles de acuerdo, es privilegiar la información que permitirá que se haga justicia en una serie de casos que involucran presidentes de la República, ministros, alcaldes, gobernadores regionales. O sea, Vitocho, de verdad la gente está hasta en la coronilla de que le mientan. Y de verdad que su bronca es más fuerte. Dúntale a la gente si está dispuesta a pagar 30 años de tarifas elevadas a Odebrecht para saber uno o dos o tres nombres más. ¿Qué tarifas elevadas estamos hablando? En Olmos el agua es carísimo por el negociado que significa Olmos, Odebrecht. En Chaya, la luz que se paga en Chaya es sumamente cara por el negociado que significó Odebrecht. Lo que estamos pagando en la Universidad de Odebrecht se paga muchísimo por Odebrecht. O sea, todas las rutas de Lima es caro el peaje por Odebrecht. O sea, todo es caro por Odebrecht. Por la comisión y la coima. Estamos sobrepagando las medidas. A ver, estamos hablando, por ejemplo, rutas de Lima, de concesiones que ya cambiaron de dueño. No, perdón, perdón. Ruta de Lima no ha cambiado de dueño. Ruta de Lima, el 51% es de un fondo negro que participa indirectamente de Odebrecht. Pero el 28% restante sigue siendo de Odebrecht. Discutible lo del fondo negro, pero en fin. A lo que voy es, el Estado tiene capacidad para renegociar esas condiciones. Es decir, no tenemos que quedarnos igual. Pero que nos renegocie antes de firmar el acuerdo. Me parece muy bien, excelente, Patricia, lo que tú dices. Que renegocie eso antes del acuerdo. Esa parte del acuerdo. No le importa a Acción Popular que Toledo, Alan, se queden fuera de una investigación. Pero Toledo ya está bien causado y no está preso porque se ha fugado. Pero Toledo, cualquier día lo van a extraditar. No se preocupe, va a venir y... Pero los 20 millones, ¿tú crees que son los únicos que recibió? Ah, no, 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 no. No puedes. Y nosotros vamos a pagar 80, 100, 200, 300, 2 mil, 3 mil millones para lograr que Toledo llegue antes al Perú. ¿Nosotros vamos a pagar? La información que vamos a conseguir es clave. Y esto no quita, por supuesto, la posibilidad de renegocación o el utilizar otras herramientas legales. La opción de que todo esto esté incluido en este acuerdo haría que el acuerdo se firme en varios meses más. Y por el estado de varios de estos procesos a nivel de fiscalía, es necesario poder contar con esta información de una vez para formalizar denuncia y pasar a juicio. Si no, esta sombra que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que es la sombra de impunidad, podría volver a ser presente. Además, hay un punto que creo que perdemos de vista. Oye, es una empresa mamarrachenta, nauseabunda. Pero todo lo que hizo, todo lo que hizo, lo hizo con anuencia de un estado que firmó los contratos más estúpidos en nuestra cara. O sea, hoy día Jorge Castillo me decía, no, que los abogados del estado son muy males para hacer acuerdos y eran pésimos para hacer también contratos. No solo es la firma del contrato, son las adendas, la supervisión de obras. Así es, las adendas que triplicaban el valor de una obra sin que a nadie se le moveron un pelo y vamos, Víctor Andrés, tú has sido congresista, también estabas sentado ahí cuando la adenda subía y subía y subía. Y parte del trabajo era la fiscalización. Pero nosotros hemos acusado a todos los que han firmado las adendas. Y a la última adenda de Chinchero la hemos acusado. Y a la señora que firma la adenda la han premiado siendo presidenta de salud. Y aquí no pasó nada. Nosotros lo hemos reclamado 20 veces y aquí no pasó nada. O sea, por supuesto que las adendas... Yo he presentado un proyecto de ley para que las adendas tengan... Pasó algo importante. Pasó que el ministro Vizcarra salió de su puesto y que el acuerdo de Chinchero se cayó. Pasó lo que tendría que haber pasado en todos los casos antiguos. Cuando se firma la adenda la premian con una presidencia de la institución pública que más dinero mueble en el Perú que es de salud. 10.000, 11.000 millones de soles al año. La premian con eso. Una persona que firma una adenda que nos va a costar plata. No, no fue solo ella. Porque esa adenda... Ella no es la única culpable de la firma. Bueno, pero ella firma. Ella firma. Ella firma. Todos sabemos que es una decisión de gobierno. No es que firmo sin ver. No, no, no. No se puede decir como otros que... No, yo he firmado sin ver y no sé lo que he firmado. No, pero es una decisión de gobierno y era la viceminación. Entonces, perfecto. Y se le premia. Y se le premia. O sea, se le premia. No, no... O sea, porque ha recibido órdenes seguramente para que la firme. ¿Y esa... Y esa... No lo sé. Pero esa... Pero hay que investigar. Y esa adenda le cuesta al Perú. ¿O sea, verdad, la señora Fernanda Molenelli recibió coima para firmar esa adenda? No, no. Yo no quiero acusarla de coimera. Yo creo que se tiene que investigar y tiene que proceder la denuncia que existe en el Poder Social. Es que la investiguen. Pero tampoco podemos ensantanizar a todos los funcionarios públicos, ¿no? No, pero lo que te quiero decir es que hay una... Aceptación de los funcionarios públicos en general de este gobierno de los anteriores, desde Toledo a la fecha, en ser condescendientes con la corrupción y con los corruptos. Ese es el problema. No, yo no creo que son condescendientes con la corrupción. Yo creo que son corruptos. Ellos. Bueno, peor. Y que condescendientes con la corrupción es permitir que no se dé un acuerdo para que todos esos corruptos se sienten a mirar Netflix desde su casa encantado de la vida. Patricia, el acuerdo hay que ser lo mejor. Tú puedes llevar a un acuerdo liberando de carcelería a fulano y a sultano para que cuenten antes. Y el acuerdo de eficacia es para qué? Para adelantarte en la justicia. Para llegar más rápido a la verdad. Esto se puede hacer. Pero de ahí, a darle todo lo que se le ha dado, no. Además, ahí hay un punto que tiene Vitocho que a mí me parece clave. No nos queda más que confiar en fiscalía porque como no tenemos acceso al acuerdo, efectivamente estamos criticando algo sobre la base de lo que trasciende, ¿no es cierto? Y todo indica que no es un buen negocio para el Perú. Por más buena voluntad que tengan o el procurador o los fiscales, están haciendo un acuerdo con una transnacional del delito. Son profesionales. Es una mafia internacional de mucho peso, de mucha experiencia. ¿Qué cosas le están sacando? Nada. Nos están arrodillando para que firmemos un acuerdo. Bueno, de acuerdo con la perspectiva internacional, somos el país que ha combatido ahora el caso de Odebrecht con mayor eficiencia. Sí. Pasó una cosa bastante curiosa que es cuando ocurre lo de Chávar y la destitución o el retiro del fiscal Vela y fiscal Pérez. Me llaman de una radio colombiana y era de una desolación de parte de ellos porque nos tomaban siempre como ejemplo. De que acá están pasando cosas porque acá hay gente presa. Ni en Colombia, ni en los países de Centroamérica, ni en todos los países donde ha estado de Odebrecht hay políticos de peso presos. Entonces, sí hay una labor de fiscalía que se está realizando que, por un lado, tiene que ser apoyada y, por otro lado, es algo inédito en la región. Porque, claro, muchos dicen, oye, qué vergüenza internacional que hayan tantos expresidentes siendo procesados. Veámoslo al revés. Es una muestra de que por fin parece que todos somos iguales ante la ley o podríamos serlo. Más porque Acción Popular, Vitocho, tiene un interés legítimo de entrar a las grandes ligas, otra vez entrar a los puestos altos en... Gracias por pensar eso. No, estoy segura. Hicieron un buen papel las últimas elecciones. Es un partido que se está renovando. No tengo que mandar a todo el mundo a Oera. Pero sí, qué tal un poquito de limpieza de la casa, de gente que se ha venido enriqueciendo por muchos años. Ahora, hay un punto que creo que en el que todos tenemos que coincidir. O sea, Vitocho está en un extremo. Tampoco hay que estar en el otro en que todo nos parezca bien a ciegas. Hay que estar atentos porque sí, hay cosas que se podrían negociar mejor, ¿no? Yo creo que se puede negociar mucho mejor. Me preocupa que solamente estén metidas cuatro obras que ya están más o menos identificados a los responsables, que pueden haber más. Pero los principales yo creo que ya están identificados. Cuatro. ¿Y el resto de las obras? Hay más de 30 obras. Eso explicó el fiscal, el procurador. ¿30 obras? ¿Dónde está la gente de las 30 obras? Nos hacíamos la misma pregunta. Nos dijo que esta es la primera etapa y que por cada obra se vuelve a hacer un acuerdo en otras condiciones. Es decir, esto no agota ni remotamente la colaboración con Odebrecht. ¿Tú crees que si los fiscales o los jueces o el propio gobierno intervienen Odebrecht en su momento, la allanan, como allanaron algunos locales de partidos o de abogados o de estudios de abogados, la allanan, hubiese estado en este problema? No. Si Odebrecht es intervenida hace un año o dos años, hoy día sabríamos mucho más, muchísimo más. Pero no fue intervenida. Perdón, el depósito del Pachacamac no está ni siquiera lacrado. No está intervenido, no está allanado. No está allanado. O sea, está en manos de Odebrecht. Nadie ha ido a chequear. Solamente hay un fiscal para otro asunto del tema de Nava. Pero no lo han visto nada más. Eso me preocupa. Sí, y a todos. Y porque además yo sí creo que toda la primera parte de la investigación ha sido bastante deficiente. Hay que decirlo con todas sus letras. Orri, fiscal, Jami Tor Castro, pero se le pasaron todas las tortugas. Y Sánchez tiene además responsabilidad en eso también porque dejó que Castro manejara el tema como si estuviera, no sé, viendo una corrupción de chicles y golosinas. Pero recordemos que la información que lleva a Toledo donde está, no la ibas a encontrar en un almacén, Pitocho. No la ibas a encontrar en un almacén. O sea, yo le metí 20 millones de dólares al bolsillo al presidente y no está registrado. La información clave que, o sea, parte de la información clave que va a entregar a Odebrecht tiene que ver con el tema de las transferencias. Exactamente. Y las rutas, las rutas del dinero, que claro, esa no es información que uno mantiene en el cajón, digamos. Esa información es muy valiosa. Muy rara de conseguir. Pero hay una cosa, Alberto. Odebrecht ha hecho todo con socios. Sí, claro. Y los socios saben. Y los socios hasta ahora no quieren hablar. Y no los hacen hablar. No los intervienen. No los confiscan. No los allanan. Nada de nada. Los socios saben perfectamente bien. Entonces, a ver, ¿pero qué hacemos? Porque o confiamos en el trabajo que hace Fiscalía mínimamente, ¿no? Y nos ponemos en sus manos y evaluaremos al final qué pasó, qué no pasó. ¿O les obstaculizamos el trabajo y no los dejamos hacer nada y no avanzamos nada? Bueno, es interesante lo que dice Fiscalía. Porque entiendo la duda... Yo creo que hacemos todos mal en un sentido o en el otro intervenir en la labor de los fiscales y los jueces. De acuerdo. A favor o en contra. No interesa. Pero me parece que hacemos mal porque no tenemos conocimiento exacto de lo que está pasando. Pero sí es válido expresar preocupación. Por supuesto. No solo es válido. Yo creo que es necesario. Sí. Y además es poner preocupación de ambos lados. Los que creen que se oculta y los que creen que no se quiere... Y eso hasta puede mejorar. Yo he visto el caso de Carguancho. Yo creo que Carguancho es un buen juez. Que se dio. Ha sido suspendido por adelantar opinión. Creo que tienen razón haberlo suspendido. O sea, yo soy hijo de juez, Alberto. Yo soy hijo de juez. Un gran juez, por cierto. 40 años, juez, mi padre. Mi padre siempre lo escuchó en mi casa. El juez solamente habla a través de la sentencia. Punto. No tiene por qué hablar. Sin entrar a esa polémica, en realidad aquí habló a través de la sentencia, ¿no? No, pero es que declaró en RPP. Yo entiendo que RPP... Con base a la resolución que ya había emitido. Pero se adelantó. Creo que el juez... Y todos los penalistas dicen que se adelantó. ¿Cuánto nos hubiera servido que se quiera callado? Ah, claro. Por supuesto. Hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. A mí me da un cóler que lo saquen, no porque hay una trama detrás, sino porque qué manera de ponerse en bandeja para gente que no lo quería ir, ¿no? A diferencia de fiscales y procuradores, que tienen un rol más parecido al abogado, ¿no? Que claro, que el fiscal es un abogado del Estado, personalmente, ¿no? Y no puedes dejar que el abogado de defensa se pasee por todos los programas y tú... Y tú he hecho un tarado. Claro. El juez es diferente. Es una naturaleza distinta. Hay que entender que los fiscales en el mundo defienden sus casos a capa y espada. A capa y espada. En Estados Unidos tiene un perfil político muy grande. Hoy día, Kamala Harris acaba de anunciar su precandidatura por el Partido Demócrata. Ella viene de ser fiscal en California y ahora es senadora porque fiscal tuvo una presencia muy importante. Oye, además hay un ranking que acá no tenemos idea, por ejemplo, del fiscal cuántos casos ha ganado, cuántas veces ha logrado éxito, cuántas veces ha fallado. Acá ni siquiera sabemos el récord de los fiscales, ¿no? Sí, pero que un fiscal salga a defender a un juez es como que un abogado salga a defender a un juez. ¿Qué significa que cree que va a ganar el juicio? No puede, no puede, no puede. Pero hasta eso el fiscal puede decir, me huele mal que me cambien el juez a la mitad, ¿no? Lo que no puede decir, oye, es indispensable este juez, este juez es de lo mejor, este juez es de mi juez. No puede ser. Yo creo que incluso le hubiera hecho mejor a Pérez y a Carguancho, perdón, a Pérez y a Abel a decir, no estamos de acuerdo, pero confiamos en que el reemplazo no va a impar. El problema es que el reemplazo, o sea. Todo mal con el reemplazo. O sea, tan mal que hasta la parte, la abogada, la señora Fujimori ha dicho que no, que se iniba, ¿no? O sea, ya cuando la propia abogada y la propia parte beneficiada dice, mejor iníbete, es que era evidentemente una persona que no estaba en la condición de independencia necesaria para esta posición. Y acá, no, yo creo que hay que ser justo con la información, la señora Losa ha hecho lo que le tocaba hacer. Completamente, sí. Y cuando le han preguntado, ¿y por qué no lo hizo? ¿Cuándo Keiko, este, cuando esta señora vio el caso, los cocteles de Keiko? Porque ella no era abogada de Keiko Fujimori, punto, nada más. Eso es todo lo que pasó, ¿no? Porque además la inhibición está basado en un patrocinio previo de la doctora Losa. Así es. Con lo cual es el momento oportuno para hacer este pedido de inhibición. Y es verdad que esta jueza vio un caso anterior de la señora Fujimori, pero la señora Losa ni siquiera estaba en el mapa. Así es. Entonces no había nada que pedirle a la jueza que se inhibiera. Entonces hay que también reconocer en los adversarios los buenos gestos, ¿no? Que si no nos convertimos en una selva, puede ser, ¿no? En especial en un sistema de justicia donde los colegios profesionales, los colegios abogados, están más preocupados en construir el local de playa o el local de campo que en ejercer su naturaleza, que es el control ético de la profesión. Ese es un tema que también es importante, Alberto. Es decir, el colegio de abogados hoy día es una copetea de servicios. Así es. No sirve para otra cosa más. Una prueba de ello es que cualquier persona pasee por la avenida Santa Cruz en las elecciones al colegio de abogados y recoja los volantes con las propuestas. Las propuestas son... No, club de playa, maestrías, jubilación digna. Y con todo el ético de profesión, que es la razón de ser... Yo he presentado un proyecto de ley, Alberto, a por eso que estoy contigo, para que me apoyes tu nueva bancada, tu flamante nueva bancada. La bancada y ver ahí. Además, es que luego de que te firme, ¿verdad? Porque él no retira nada. Ay, así es. No, no, convencelo para que firme, porque sí, que es una firma péstrea. Es una firma péstrea que no retira. Él no retira nada. Pero, por ejemplo, el proyecto es para que la colegiatura no sea obligatoria. ¿Por qué tiene que ser obligatoria? ¿No? ¿Por qué tiene que ser obligatoria? O, en todo caso, obligatoria a inscribirte y punto. Y el resto, las cuotas o la participación, que sea voluntaria. ¿Por qué tiene que ser obligatoria? ¿Y por qué algo que es inconstitucional no puedes presentar un escrito a un juez si no estás habilitado? No, peor que eso, Vitocho. No puedes presentar el escrito sin tener la constancia de habilitación. Es decir, el sistema de justicia presupone que no estás habilitado, entonces tienes que tener una constancia que tiene un costo, que va al colegio de abogados y ahí recién puedes presentar el escrito. La sacadera de la plata, pero por donde sea. Eso no se puede ni aceptar. Pero sí tenemos que recuperar, de alguna manera, el control ético de la profesión. Ah, eso es otra cosa. De todas maneras, de todas maneras. Pero yo he denunciado a Orellana y a vocales, a fiscales, a notarios, a registradores. Todos siguen colegiados. Y todos siguen colegiados y los ha sorprendido. Bueno, el caso de Marta Huatay, ¿no? Pagó puntualmente todas sus cuotas estando en la cárcel. A nadie se le ocurrió que era incompatible ser miembro de la orden y tratar de destruir el Estado de Derecho. Sale de la cárcel y puede ser abogada como cualquiera. ¿Por qué no fue destituida en su momento? Yo denuncié a un árbitro Vázquez del Colegio de Abogados, un abogado famoso, árbitro que era el árbitro a sueldo de Orellana y que le había entregado todas las propiedades a Orellana. Y nadie lo sancionó. A mí el caso más revelador que da cuenta de lo mal que funciona en nuestra justicia es que Vitocho tenía, más o menos para empapelar su casa, denuncias de Orellana. Lo cogen a Orellana y se archivaron todas las denuncias. No entendí nada, nada. Nada tuvo sentido. Tenía que desaparecer el señor Orellana porque la justicia no era capaz de archivarlo en su momento porque era injusto. Cinco años luché contra eso. Bueno, nos queda claro que lo que sí hay que estar atentos es a quienes con otros intereses buscan que se malogre el acuerdo. Yo creo que ahí Pérez tiene un punto. Claro que sí. Claro que no, y hay intereses diversos. Diversos. Y además cada uno trata de cuadra de coyuntura. Tuvimos a Toledo hace dos semanas aprovechando el desorden a querer pintarse como perseguido político. Es inaceptable. Totalmente. Totalmente. Pero ahí es que hay que aprender a manejar los contextos también. Algunas cosas el presidente debiera ser más cauto en sus declaraciones. Si le disparan a un policía está bien que reclame al Poder Judicial. Si sueltan a la persona de migraciones sin saber exactamente por qué la han soltado en un caso que requiere extradición de César Inostrosa, respiraría hondo antes de pronunciarme para no beneficiar a los... Pero en fin, el presidente tiene derecho a pronunciarse, lo que pasa es que sus palabras son importantes. Vamos a dejar simplemente planteado el caso de la empresa telefónica. Serísima, serísima la denuncia que ha hecho esta trabajadora, según la cual ella encuentra información que se le pide, que va más allá del plazo que se le... Porque una empresa está obligada, digamos, una empresa está obligada a entregar y guardar tres años de información. De ahí para atrás casi depende, entendemos, de su buena voluntad. Esta mujer encuentra información sobre el caso que le pedía José Domingo Pérez, sobre la señora Fujimori, sobre otros casos también, y cuando decide que la va a entregar, su jefe le dice, la borras, la borras. Inaceptable. Inaceptable. Puede ser legal, ilegal, esa es una discusión que ahorita vamos a ver, además el señor José Ugaz es abogado de Telefónica y seguro lo va a sostener bien en términos formales, pero moralmente eso no se sostiene por ninguna parte. No, además es una empresa que es concesionaria del Estado, de un servicio público, no es una empresa que fabrica camisas, es una empresa que tiene una obligación con el Estado, eso no se puede ni permitir. Además se... ¿Y dónde está Ocitel? ¿Dónde está? Claro, lo que hace es que Ocitel, los que trabajan ahí, han trabajado antes en la Telefónica, o los que salen de ahí quieren ir a trabajar a Telefónica, o sea... Claro, una puerta giratoria. Es una puerta giratoria. Es una puerta giratoria. Y de todo el Estado, usted... Acá hay una precisión que hacer que es, digamos, la ley lo que señala es que están obligados a mantener la información hasta tres años, pero acá la información estaba, no es que no había información, la información estaba y la denuncia que hace esta valiente trabajadora, que espero no tenga consecuencias laborales, es que estando la información la eliminada. Eso es absolutamente ilegal y eso es obstrucción de la justicia en cualquier lado. Y además han dicho que no, que el sistema operativo no permitía, bueno, hoy día el señor Pérez salió de Telefónica con la información que necesitaba, así que tan difícil no era. Vamos a una pausa y seguimos analizando el tema. Gracias. 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 Gracias.